Como desde hace tres años, la Virgen de Suyapa realiza una peregrinación a las diferentes diócesis de Honduras. Este 2020, la Morenita fue llevada a la diócesis de la Ceiba y por primera vez a la región insular de las Islas de la Bahía. A su llegada fue recibida por el pueblo de esta zona y la presencia de las autoridades eclesiales que mostraron su afecto y amor a la patrona de Honduras. Las Islas de la Bahía, que son Rotán, Guanaja y Utila, te reciben con mucha fe, con mucha devoción y con mucha alegría. Esa primera noche fue intensa y llena de mucha bendición para los isleños que con mucho fervor permanecieron a los pies de la Virgen. Al día siguiente, la despedida fue emotiva, ya que muchas personas se mostraron con cierto aire de nostalgia por la despedida de la patrona de Honduras que dejaba esa zona que es conocida por ser la carta de presentación turística de nuestro país. La llegada a Tela fue impresionante. Ya muchas personas esperaban su arribo y con la caravana y una rosa dispuesta para ella, comenzó a visitar los lugares más importantes de esta ciudad puerto. Le damos gracias a Dios, estoy muy emocionado, agradecido porque uno es mariano, entonces, muy bien. La noche en Tela fue de mucho movimiento y de alegría para los habitantes de este municipio que recibieron con gran alegría esta visita. Han sido días muy hermosos donde hemos contemplado el amor que la gente le tiene a Santa María de Suyapa y como Santa María de Suyapa es querida en toda Honduras. A la mañana siguiente, el destino era San Juan Pueblo, donde ya se esperaba la llegada de la Virgen de Suyapa, que fue acompañada en todo recorrido por los habitantes de esta municipalidad, que tenían preparado todo para darle la bienvenida. La parroquia San Juan de esta comunidad resultó insuficiente para albergar a las personas que llegaron a ver a la Virgen de Suyapa, pero muchos aprovecharon el momento para quedarse con ella toda la noche en vigilia de oración. Ya faltaba poco para llegar al destino que se tenía previsto. La caravana salió de San Juan Pueblo con destino a la ceiba, no sin antes visitar comunidades como el Porvenir, la Masica, entre otras. Ya en la ceiba se hizo una breve escala en la parroquia La Natividad, donde se realizó una oración. Luego, el camino los llevó hasta la catedral en honor a San Isidro, donde ya la población les esperaba con mucho ánimo y mucha fe. Yo le agradezco a la Madre Santísima porque ella es la que me ha dado mi familia. Luego de intensas jornadas de oración, se vivieron momentos especiales como eucaristías y diversas actividades previo a su despedida. El regreso de la ceiba fue emotivo hasta el aeropuerto, donde la madre de los hondureños abordó el avión que la trajo de regreso hasta su casa para comenzar a prepararse y así poder recibir las actividades en honor a su fiesta nacional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con información de Carlos Ramos y Cámara de Marlin Vásquez, les informó Marco Calix.